Estamos listos y preparados en la fiesta del licenciado Eduardo Bate Audacio de Jardín Linden en esta noche El más grande de la cumbia en Panamá, don Alfredo Pérez, que era el salto de Montañera 8 de mayo de 1957 Nace la gloria que dio, nacer todo por su vida, por sus cantaderas Que lo cantan los jubilados, los nuevos, los nuevos valores de la décima en Panamá Hablamos de Agustín Sombrero Pintado Rodríguez, la merla negra de Herrera y el torrente de Gallino Lamento, lamento Con la fiesta típica, nuestro amigo Wari Y dos horas en las tarimas, no se cañe, coma El sentir de Don Nuestro, en la fiesta del licenciado Eduardo Mata El que salió en esta noche, el Fred de Escudar Salsa Montañera Le corresponde la salida, nada menos nada más Y el crujito del peregoso, él es Janíbal Delgado Póngale la firma ¡Muchas gracias mi hermano! Un Insight, la gente, la que habrá, saludo Saludo ¡Y un vacay mundo! Hombre, Connie B. Junior Y familia, saludos Los cacaba y hay que encargar Todo el mundo crece en el brujo ¡Amba! ¡Amba,iruso! ¡M hello,τό! No, no, no No, 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 no No, no, no Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella No, 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 no Se compró una bota para estar más o menos del tamaño mío No, 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 no No, 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 no... ¡Se acabó la relación! ¡Se acabó la relación y no me viste buscarte! ¡Cuando quisiste marcharte, yo te di la bendición! ¡Cambiamos de dirección, dejé tras sus arrebatos! Y por ser lo más sensato, para borrar tu recuerdo De aquello ya ni me acuerdo, yo cambié el chip a cerrarlo ¡Ajá! ¡Ajá, guitarra! ¡Oigan, el gusto, muchachos! ¡Ora este! ¡Ora este, María y mi esposa! ¡Vámonos! ¡Alexis, atención! ¡Este no mandará algo! ¡Este no mandá! ¡Este no mandará algo! Amor, mi vida Me voy mañana Oiga la guitarra bella Mañana me voy con ella Oiga la guitarra linda Y al mundo si ella me adorara Ay, 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 ay Oiga la mujer bonita Oiga la guitarra linda Mañana me voy con ella Ya los niños se durmieron Ya los niños se durmieron Apaga la luz si quieres Y por favor no te alteres Por lo que ya te dijeron Ya que los niños se fueron Siéntate en ese sillón Escucha y ponme atención Y oculta tu desnudez Y no intentes otra vez Esquivar la situación No hay más Y no me voy con ella Y bien, Elio Ay, Jauba Y Jauba, Jauba Y Jauba la guitarra Soy vivo todavía Dicen que la fiesta de 3 de noviembre La cambiaron para 30 de febrero Ay, Jauba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me niegues tu mirada, tu mirada no me niegues, mira que tu indiferencia me pone triste y me parte el alma. Mira que tu indiferencia me pone triste y me parte el alma. No entiendo si te alejaste. No entiendo si te alejaste porque quieres regresar pretendiendo remendar lo que tu misma rasgaste. Si crees que te equivocaste de eso no voy a hablar. Si regresas a mi hogar sin dudas tendrás que irte porque allí va a recibirte la que ocupó tu lugar. Que bien brujo, que bien brujo. No entiendo si te alejaste. Y oiga la guitarra bella, mañana me voy con ella. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De su vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿De su vida? ¿Qué será? Si estará pensando en mí o no me recuerda ya. Si estará en el interior y yo solo por acá. Mi vida se fue con ella, con ella se fue mi vida. Santa ella de ojitos claros, yo sé que estás escuchando. Y quiero brindarte amor, aunque sea de vez en cuando. Hay alguien más en mi vida. Hay alguien más en mi vida. Lo sabes igual que yo, lo siento pero llegó la hora de mi partida. No llores ni despedida, los niños pueden oír. Ya yo me tengo que ir, es casi de madrugada. Por favor no digas nada, la vida debe seguir. A ver guitarra, déjela que ruede, déjela que ruede, compadre. A ver, a un plato, hay mundo. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sé que te enamorarás ¡Gracias por ver el video! 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 Amores, quien manda es el corazón No se engañe, compa, y dice así Dime, revocón, bordech Dime, revocón, bordech Dime, revocón, bordech Si me dan un trago, me lo beberé Si la veo a ella, sé que lloraré Se ha venido un declive de la secua, Renano Desde que me ven, dejé de beber ¡Ataja! 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 ¡Amén! ¡Ataja! ¡Gracias!